La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Gracias. 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 que sus dones santificos ocupan el primer mal en el corazón y en las actitudes de la vida que creen. Damos pataleza para no perdernos caros años, y que sepamos que nada puede apartarnos del amor en el corazón. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea nuestro Señor. Pecamos con su reina, a que se ha volvido en la tierra como en el cielo. ¡Bien! 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 Amén. 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 Oh, Dios, Dios, mi nombre es un sacramento, mirable y pasión, y tu memoria un reliquis. Tribu de Jesús, y todos los propios, y sangre, y sacro, y misterio, y venerado, por redenciones tuas fructum, nobios, yuditas, y sentía, cuibes en reyes y secundas en el mundo. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacrísimo corazón. Bendita sea su soberanista corazón Bendita sea suertesísima madre Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento de Natal Bendito sea el Espíritu Santo para Agüito Bendita sea la Escritura Amada de Dios María Santísima Bendita sea la Escritura Amada de Dios María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios, sus ángeles, sus santos. Bendito sea San José, sus santos. Bendito sea Senhor. Bendito sea Salve. Bendito sea San José, su castigo, Amén. 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 de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, te pedimos que Señor que nosotros tu sea el pueblo hacemos siempre la salud de alma y cuerpo y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María líbranos de las tristezas de este mundo y concedenos las alegrías del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis ir. De la voluntad, de la voluntad de Dios. Por origen, por el secretario bueno, se diréis que es el secretario y yo por haber sido aquí pero bueno, eso quita pues el amor a la vocación de la capilla que presenta en nosotros. Bueno, es que la ingeniera era la ingeniera era la ingeniera, perdonad. Gracias. Un libro de nuestra historia que va a cumplir el año que viene que viene el año que viene a revisar. Como es normal pues vamos a dar un abrazo muy bonito muchísimas gracias de recuerdo ¿vale? Muchísimas gracias. También como yo le he dicho que es muy sencillo y no nos va a coger nada pues aquí le robamos un estipendio y no nos va a coger nada muy bien Gracias. Gracias. Gracias.